Y la industria colombiana del séptimo arte continúa recuperándose tras la pandemia. El director de cine Andrés Roa inició el rodaje de su película Rapunzel, el perro y el bruja. Por petición del público se vuelve a presentar esta vez como parte de la programación del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá la famada novela El Coronel no tiene quien la escriba. En la misma historia desde hace 40 años. Con la producción de fábrica de teatro popular y de la mano del genio Jorge Alitriana los asistentes al teatro Colón se sumergirán en las contradicciones, pasiones, amores y odios de la historia. Esa es la magia de los genios literarios que logran personajes de verdad no son caricaturescos, tienen complejidad psicológica. Esta producción retrata la historia de un viejo coronel obsesionado con la llegada de su pensión y refleja el sentimiento de esasosiego ante la espera. Sobre la resistencia, un hombre que lleva 50 años esperando su pensión, sobre la esperanza, también que tiene un gallo que es el símbolo de la libertad. Esta segunda temporada será del 7 al 10 y del 13 al 17 de abril. Además, para los estudiantes de colegio, la programación incluye talleres multisensoriales, espacios de discusión y una función especial que será el martes 19 de abril a las 10 am. Para mayor información de horarios y boletería, consulte la página oficial del Teatro Colón. Todos al Teatro.